Todo lo que vivo y siento Todo lo que pienso me lleva hacia ti Te busco en cada momento En medio del silencio no puedo estar sin ti Todo lo que vivo y siento Todo lo que pienso me lleva hacia ti Te busco en cada momento En medio del silencio no puedo estar sin ti Cristo eres suficiente Eres más que suficiente Majestad, te exaltamos Cordero santo eres suficiente Majestad, te exaltamos Más que suficiente Eres más que suficiente Todo lo que vivo y siento Todo lo que pienso me lleva hacia ti Te busco en cada momento En medio del silencio no puedo estar sin ti Cristo eres suficiente Eres más que suficiente Te busco en cada momento Majestad, te exaltamos Majestad, te exaltamos Cordero santo eres suficiente Majestad, te exaltamos Más que suficiente, eres más que suficiente Majestad, te exaltamos Cordero santo, eres suficiente Majestad, te exaltamos Más que suficiente, eres más que suficiente Más que suficiente, eres más que suficiente Lo que somos y respiramos Todo te pertenece Mirando hacia atrás, recordamos tu gran bondad Majestad, te exaltamos Cordero santo, eres suficiente Majestad, te exaltamos Más que suficiente, eres más que suficiente Majestad, te exaltamos Cordero santo, eres suficiente Más que suficiente Majestad, te exaltamos Más que suficiente, eres más que suficiente Más que suficiente